Luego de revisar cámaras de videovigilancia y gracias a los arcos de seguridad de Santa Lucía del Camino, se logró ubicar en el Istmo a los presuntos asesinos del notario que perdió la vida, el notario del Estado de México que fue asesinado en calles de Oaxaca de Juárez el martes pasado. En Ixtaltepec, autoridades oaxaqueñas detuvieron a un tercer presunto implicado en el homicidio del notario del Estado de México, José O., y se trataría del chofer que ayudó a los autores del crimen a escapar. Los hechos ocurrieron en la calle Jesús Carranza entre las calles Porfirio Díaz y García Vígil, a unos metros del templo del Carmen Alto. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca revela que las investigaciones apuntan a que el notario era seguido. Había ido a un cajero automático, una mujer interactuó con él y su pareja cuando dos personas lo abordaron y asesinaron con armas punzocortantes. Los agresores salieron corriendo hasta la esquina de la calle Porfirio Díaz, donde los esperaba una camioneta para darse la fuga. La autoridad destacó el apoyo de los arcos de seguridad instalados en los municipios de Santa Lucía del Camino y San Francisco Tutla, los cuales identificaron las placas de circulación del Estado de México de la camioneta de escape. Extraoficialmente, el tercer detenido ha sido identificado como policía del Estado de México y vecino de las ciudades de Ixtaltepec. Ahora él y los autores materiales deberán enfrentar a la justicia. Para las noticias N+, Franco Arteaga.